de la guitarra española, siendo la guitarra española fuerte, el flamenco, pero también la guitarra para la copla. Vamos a iniciar con una bulería de Federico García Lorca de la guitarra española a la guitarra española. ¡Venga! 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 ¿Sí? ¡Venga! ¿Yo? Aquí medicina por la mañana, CPC, luego guitarra, luego teatro, luego escapornica ¿No? ¿Y por qué? ¿Por salir? Uy, de rato no me querían contar De rato no me querían contar